Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, queridas familias. Hoy día del amor, de la amistad. Hoy, 14 de febrero, en esta Nicaragua libre, nuestra, amorosa y armoniosa. Esta Nicaragua libre, nuestra, siempre bendita, que vive llena de cariño, de fe, es sentido de familia y de comunidad. Y hoy, 14 de febrero, nos abrazamos, nos celebramos con amor que todo puede y con amor que todo vence, promoviendo ese potente sentimiento que nos hace humanos a todos, que nos reúne a todos, que aviva el sentido de fraternidad, de familia y que aviva también los sentimientos buenos, poderosos, entre las parejas, los hogares, las familias, decíamos, las comunidades. Cuántas celebraciones hermosas en este día, de amistad y de cariño. Y recordamos a Norita, Norita Astorga, que hace 32 años pasó a otro plano de vida, guerrillera heroica, hoy 14 de febrero. La recordamos siempre con amor y saludamos a su familia, a sus hijos, a todos en el imborrable recuerdo y sobre todo en el legado que caminamos todos los días del amor victorioso de la Norita Astorga. Y también hoy está celebrando Matagalpa 158 años de haber sido elevada ciudad. Hay todo tipo de festividades y también hemos hecho circular el diseño, celebrando esos años, ese aniversario, el diseño del nuevo polideportivo del departamento de Matagalpa, que tendrá 3.600 metros cuadrados para baloncesto, voleibol, futbol, salas, gimnasias, taekwondo, boxeo, y que Dios mediante empezará a construirse entre mayo y junio de este año. Felicidades a Matagalpa, a todas las familias de ese gran departamento, en sus 158 años de haber sido elevada ciudad, y caminamos con fe y en victoria del amor, seguimos caminando en esa Matagalpa heroica y en esta nuestra Nicaragua libre. Y compañeros, compañeras, también estamos hoy participando de todas las actividades hermosísimas que se han realizado en el Festival Internacional de las Artes Rubén Darío, ayer el Festival Internacional de Bolero en el Teatro Rubén Darío, y siguen las actividades en Estelí, en Matagalpa, y bienvenidos a todos los hermanos que nos visitan. Bienvenidos compañeros, compañeras, artistas, excelentes, trovadores, cantantes, poetas, escritores, pintores que nos visitan de tantos pueblos. Y nuestro abrazo fraternal a todos y a esa brigada, porque es una brigada completa de música, danza, poesía, conferencista, que nos llegó de nuestra hermana Cuba para celebrarnos juntos en victoria del cariño, en victoria del amor, en victoria de la hermandad y en victoria del futuro. Bueno, precisamente en UNAM Managua, sobre la vigencia del pensamiento de Martí, estuvo el doctor Pedro Pablo Rodríguez del Centro de Estudios Martianos de Cuba. Una conferencia magistral que brindó hoy día del amor en la Universidad Nacional Autónoma de Managua. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias al embajador Juan Carlos, están activos en todas las relaciones, en todas las formas de acercamiento, todas las relaciones de fraternidad, de solidaridad y esas relaciones de hermandad entre nuestras revoluciones y pueblo. Luego tenemos también aquí compañeros, también nuestra hermana Cuba, los cocodrilos de Matanza, equipo campeón de la Serie Nacional Cubana que estará hoy, a partir de hoy, en cuatro partidos, con nuestra selección nicaragüense en el Estadio Nacional Denis Martínez, hoy a partir de las seis, mañana un juego a las dos y otro juego a las cinco, aparte de que también están las caminatas con amor, con amor que todo puede, con amor que todo vence en nuestra Nicaragua Libre. Mujeres por la vida, mujeres, mujeres victoriosas, viva nuestra Nicaragua Libre. Viernes 14, sábado 15, domingo 16, partidos de béisbol entre los cocodrilos de Matanza, campeón de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba y nuestra selección nacional. En las próximas semanas estarán participando en eventos internacionales preclásicos de béisbol y torneo preolímpico de béisbol en Arizona, Estados Unidos, en el mes de marzo. Estarán nuestras elecciones y saludamos y felicitamos a la Federación Nicaragüense de Béisbol que está trayendo todos estos partidos para disfrute de nuestros hermanos nicaragüenses y luego también mencionamos el Campeonato Premundial Sub-23 que se celebrará en nuestro país a finales de este mes. Digo mediante, desde el Estadio Nacional Denis Martínez estará transmitiendo ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua Canal 13! Aquí nuestra Nicaragua siempre bendita y siempre libre. Aquí Nicaragua Libre. Tenemos también compañeros, compañeras, todos los reportes. Un crucero que llegó hoy con un total de 2.680 ciudadanos de otras nacionalidades. A Puerto Corinto fue recibido con bailes, cantos, la alegría y la algarabía de nuestra Nicaragua Libre y en Paz. Están recorriendo los patrimonios naturales, turísticos, culturales de Occidente. Buenas noticias también. Inauguramos proyectos en Managua, Ginoteca, Chinandega, León y Granada. Están reparando calles, mejorando calles, cauces, sistemas de agua potable. Y en Granada, el Centro de Atención a la Ciudadanía, de la Delegación Policial del Municipio. Teniente Douglas José Mendiola y a todos estos proyectos inaugurándose desde las alcaldías el día de hoy. Puente Vehicular, que está siendo inaugurada en Dipilto también. Hoy, con una inversión de 3 millones de Córdobas, tenemos en Somoto, Andenes y Calles, inaugurándose mañana sábado. Inversión de más de 4 millones de Córdobas. Gracias a Dios, gracias infinitas a Dios, que todo lo puede. Dios es amor, y el amor todo lo puede. Y el amor todo vence. Y con amor, con amor y esperanza, es que vamos adelante. También tenemos, compañeros, compañeras, un anuncio importante. 5.000 nuevos títulos de propiedad empezarán a entregarse este lunes 17 de febrero en todo el país, desde la Procuraduría General de la República, casa a casa con los muchachos de juventud. Damos gracias a Dios porque podemos atender como merecen a las familias nicaragüenses desde los principios cristianos y solidarios de nuestro proyecto que avanza en caminos de paz y bien. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, todas las actividades culturales, recreativas, las fiestas que hay en todo el país hoy y mañana, por el Día del Amor. Amor en grande, amor que todo puede, amor que todo vence en nuestra Nicaragua libre. Y en Esteliel Mezca capitaliza más de 1.500 productores de café, más de 15 millones de córdobas para establecer 12.000 manzanas de café, registro de marcas, exportación para exportar, construcción de centros de acopio y de secado. Y también en Chontales capitalizamos, en Acoyapa, emprendimientos creativos de chiles alapeño y flor de Jamaica, producción de, con una inversión de 2 millones, promoviendo la Jamaica y los chiles en la zona, produciendo y prosperando. Tenemos también, compañeros, compañeras, la brigada Soul Mission, en conjunto con el personal de salud del MinSA, que realiza una jornada de consulta y cirugías ortopédicas pediátricas en el hospital Oscar Danilo Rosales Arguello de León. Y también brigadas médicas que vienen de iglesias metodistas que entregan lentes a más de 700 hermanos y atienden con consultas oftalmológicas en el puesto de salud Poneloya, Sopiaba, municipio de León. Seis brigadas médicas que nos visitan de distintas asociaciones solidarias, iglesias, esta semana, y van a estar desplazándose por todo el país. Agradecemos profundamente su presencia solidaria, respaldo solidaria de la ciencia y de la medicina al pueblo nicaragüense. Clínicas móviles. Vamos a estar también... No me llegó... Voy a trasladarlo para el día lunes. Todas las consultas que realizamos, clínicas móviles en todo el país. Vamos a informar el día lunes, Dios mediante. Hoy viernes, nuevos proyectos de rehabilitación de centros educativos en Managua y Granada. Casi 6 millones de cordos en Matiares y en Nandaime, rehabilitando aulas y estableciendo también más centros educativos conectados al internet inalámbrico en distintos institutos del país. Cursos especiales para fortalecer la educación de muchachos, muchachas con alguna forma de discapacidad. Cursos especiales que estamos asumiendo con los maestros este fin de semana. Encuentros con docentes y equipos de equipamiento de laboratorios de computación. Disculpen, desde el INATEC. Estamos trabajando para promover más laboratorios de computación en Carazo, en Matagalpa y en Managua, con una inversión de más de 10 millones de córdobas desde el INATEC para realizar prácticas de más de 1.800 estudiantes de carreras técnicas, como gestión aduanera, recursos humanos, fincas ganaderas y agrícolas y seguridad informática. Nos reporta la compañera Loida Barrera desde el INATEC y también lanzamos las campañas de prevención de incendios forestales y agropecuarios en San Nicolás, Esteli, Comunidad Los Limones, número 2. Llevamos un 92% de avance, gracias a Dios, en la construcción del Mirador del Balcón, Volcán Masaya, que se inaugura en la primera semana del mes de marzo. Dios mediante, en nuestra Nicaragua Libre, celebrándonos a nosotras, las mujeres nicaragüenses, allá, en nuestro patrimonio natural, el volcán Masaya, restaurante que va a atender y a recibir a tantos visitantes que tenemos en ese patrimonio natural de nuestra Nicaragua. Y construimos sistemas de agua potable en la costa Caribe Norte, Huaspán, desde el nuevo oficio, este, esto es para más de 5.000 protagonistas. Comunidad del Parche, el viejo Chinandega, en Atrel, instalando energía eléctrica para 90 hermanos y hermanas, con una inversión de más de un millón de cordobas. Se inaugura hoy y mañana, sábado 15, en el Cacerío El Hoyo de Chinandega, Comunidad Campirano, 549 habitantes de 122 hogares. 2.400.000 cordobas avanzando con energía para mejorar la vida. Energía para estudiar, mejorando la vida, para emprender, trabajar y prosperar, mejorando la vida. Y, compañeros, compañeras, el informe del coronavirus, de enfermedad, coronavirus, 49.000 casos confirmados, 49.070, dice la OMS, fallecidos, 1.381 en China, uno en Filipinas y uno en Japón. 25 países afectados, desgraciadamente. Vamos adelante, cuidándonos. Y aquí tenemos también las notas, visitas que realizan nuestros embajadores, Edgardo Cuaresma, el alcalde de San Miguel en El Salvador. Encuentro que sostuvo nuestro embajador en Roma, Italia, Mónica Robelo, compañera, con el expresidente Ignacio Lula de Silva, aquí se reunió con su santidad el Papa Francisco el día de ayer y después ha sostenido encuentros con Cuerpo Diplomático, Sindicato, Solidaridad. El doctor Carlos Arguello también ofreció, vino de honor al Cuerpo Diplomático de Invitados Especiales en los Países Bajos, donde nos representa por la partida de varios embajadores que concluyen sus funciones en ese país. Tenemos también Nicaragua participando en la reunión mundial en México sobre eliminación de la lepra. y tenemos a nuestra embajada, a nuestra misión de Naciones Unidas participando en la Comisión de Desarrollo Social, discutiendo un tema prioritario para este año y para todos los pueblos, vivienda asequible y sistema de protección social para todas las personas enfrentando la falta de hogares, familias, por lo menos viviendas para las familias. Educación 2020 que se presentó en el Ministerio de los Planes y los reconocimientos que se entregaron a los organismos, ayer lo mencionábamos, en Inglaterra, en Londres, nuestra embajada, asistiendo a la exposición y charlas con Sir Ranulf Fienes, reconocido por el libro de Record Guinness como el más grande explorador vivo del mundo en la prestigiosa Real Sociedad Geográfica en su histórica sede en Londres. Allí estuvo nuestra representación. Y el presidente del Congreso de la República de Guatemala nos hizo el honor, diputado Alan Rodríguez, de recibir a nuestra embajadora Lilian Mendes en un encuentro fraternal de Unión Centroamericana. En Reino Unido también participamos en encuentro, una sesión especialmente organizada por el Instituto Nacional de Estudios Económicos y Sociales sobre perspectivas para la economía británica en el marco del contexto global. Ahí estuvimos con otras representaciones diplomáticas. La embajadora nuestra en Colombia, compañera Yara Pérez, doctora, visitó y fue recibida, nos hizo el honor, el señor nuncio apostólico de su santidad, Luis Mariano Montellor, en Colombia. Un encuentro respetuoso, amistoso y llevó, por supuesto, la imagen sagrada de nuestra Madre María en la advocación de la Purísima, nuestra Reina, nuestra Reina en Nicaragua. Así estuvimos, así estamos, en República Dominicana, recital de poesía en honor a Rubén Darío, inauguramos hoy el sexto foro internacional de televisión educativa y tecnologías, Canal 6, en nuestra Nicaragua libre, en nuestra Nicaragua bendita, en nuestra Nicaragua que va siempre más allá, en fraternidad cristiana, en amor cristiano, con amor que todo puede y con amor que todo vence. Así estamos, compañeros, así vamos. Nuestra Nicaragua libre, avanzando con la familia, en paz, seguridad, patria, trabajo, por venir, avanzando esta Nicaragua de todos, libre, esta Nicaragua que busca, que procura el bien de todos, esta Nicaragua donde cada día invocamos a Dios nuestro Señor para pedir que nos siga bendiciendo que el buen corazón, las buenas intenciones y la buena esperanza reinen como Reina Jesús por siempre. Gracias, compañeros, compañeras y el saludo, el abrazo de nuestro comandante Daniel a todas las familias de nuestra Nicaragua libre aquí donde reina siempre el amor, aquí donde trabajamos con esperanza, aquí donde estudiamos con esperanza para avanzar, para prosperar, para que reine, decíamos, lo repetimos hoy día, del amor en particular, siempre el cariño, reine siempre la paz que es amor, que reine siempre el amor que es justicia, que reine siempre ese espíritu infinito, inmenso de familia, de fe, familia y comunidad. Gracias, compañeros y compañeras, vamos adelante. Nuestra Nicaragua libre es nuestro, el porvenir. Gracias, 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 gracias.